El exsecretario de Salud, Iván González Cancel, llamó a Fuego Cruzado para advertir que hay algo raro en la repartición de fondos en el Plan Médico Público. Que hay una currucha al chavo, que hay un montón de gente con las espuelas afiladas a meterle caña y se necesitaban tipos como Iván González Cancel o como algunos de ustedes, ¿entiendes? Para que eviten el saqueo de fondos públicos. Ahora es que no hace falta el burócrata, ahora es que hace falta un individuo como yo para cortar por los sanos, ¿ok? Que tenga el liderato y que le diga a aquellos que tratan de manipular los procesos para beneficiar a dos o tres, diga un momentito, para, 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 que hasta aquí llegamos. Yo siempre fui claro que aunque de manera limitada yo iba a ejercer la cirugía cardiovascular, mírate el orden, yo, mi paciente y mi familia, con el país, este es el orden. Y usted dejó claro eso desde un principio. Siempre lo deje claro. El análisis lo recibes en Voces de los Expertos. Fuego Cruzado, de lunes a viernes a las 4.45 por Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son.